Problema número 34, problema correspondiente al tema de reparto proporcional, correcto, se va a repartir 26.000 soles a 3 hijos, Alberto, Bruno y Carmen, en forma directamente proporcional a las edades, tenemos las edades que son 15, 20 y 30, diríamos lo siguiente, al ser un reparto directo, lo que le corresponde a Alberto es a 15, como Bruno es a 20, como lo que le corresponde a Carmen a 30, podemos los denominadores, factorizar el 5, quinta, quedaría lo siguiente, correcto, igual a una constante K, sabemos por teoría y propiedades de proporciones, suma de antecedentes entre sumas y consecuentes, la constante de proporcionalidad no se altera, correcto, la suma de las partes te daría el total que se va a repartir, que son 26.000 soles, con lo que tenemos nuestra constante de proporcionalidad igual a 2.000, sabiendo que K es 2.000 podemos saber cuánto le corresponde a Carmen, y a Carmen le corresponde un 6K, o sea que le corresponde 12.000 soles, ahora surge un nuevo caso, que Carmen, su parte la va a distribuir a sus dos hijos, de 5 y 7 años en forma inversamente proporcional ahora, correcto, alijo por 1, no, parte del primero por 5, va a ser igual a parte del segundo por 7, correcto, dividiendo entre 35, tendríamos que la parte 1 es a 7, como la parte 2 es a 5, lo mismo, en este caso nuestra constante sería M, suma antecedentes entre sumas y consecuentes, ya sabemos que la constante de proporcionalidad no se altera, la suma de las partes me da el total a repartir, que son 12.000 soles, entre 12, y ya tenemos que esta nueva constante de proporcionalidad es de 1.000, que nos están pidiendo cuánto le corresponde al mayor de ellos, al que tiene, acuérdate, el mayor, cuánto le corresponde al mayor de ellos, al hijo mayor le corresponde 5, porque acuérdate que el reparto era inverso, o sea que le corresponde 5.000 soles.